Steve demostró a mí y a todo lo que significa servir a la humanidad. Así recordó mediante un mensaje en su cuenta de Twitter Tim Cook, actual CEO de Apple, los siete años de la muerte de Stephen Paul Jobs. En 1997, el valor de Apple era de apenas 3.000 millones de dólares, y cuando Jobs anunció que dejaría la presidencia ejecutiva por problemas de salud subió a 350.000 millones de dólares. En agosto de este año se convirtió en la primera empresa pública estadounidense en cruzar la marca de un billón de dólares. Desde el 2004, el fundador de Apple anunció que padecía cáncer de páncreas, enfermedad que superó en un principio, pero después de un largo tratamiento, en enero de 2011 lo obligó a dejar la dirección de la empresa. Fue en agosto de 2011 cuando anunció que dejaba el cargo mediante una carta dirigida al consejo directivo de Apple, ya la comunidad en la que decía, siempre dije que cuando llegue el día en el que no pueda más atender mis obligaciones, y expectativas como CEO de Apple, sería el primero en informárselos. Desafortunadamente, ese día ha llegado. En el texto también nombró a Tim Cook como el nuevo CEO, y agradeció a todos por los años en los que trabajaron juntos. 3 meses después, 5 de octubre, la empresa anunció el fallecimiento de su fundador, a los 56 años, por lo que a través de un comunicado escribió Estamos profundamente tristes de anunciar que, Steve Jobs, falleció hoy. Su legado Jobs creó varios inventos que revolucionaron el mundo como el iPod, el iPhone y el iPad. El primero, un dispositivo para escuchar música en formato MP3 capaz de almacenar miles de canciones, fue el que dio paso a la creación de iTunes, la tienda de música y entretenimiento de Apple. En 2007 llegó el iPhone, este dispositivo transformó el escenario de los fabricantes de teléfonos de precursor de la App Store, tiendas en las que actualmente se venden desde accesorios para dispositivos inteligentes, hasta computadoras de escritorio de la marca. El iPad fue el tercer legado de Jobs, el cual vio la luz en 2010. ¡Suscríbete al canal!